Hola, hola. Hoy vamos a ver qué tal está el mar. Es día jueves. Y miren nada más cómo se encuentra de hermoso el mar aquí en Tecolutla. Luego me dicen, pues en qué parte es. Bueno, a veces para mayor tranquilidad no encontrar mucho vendedor ni nada. Vengan acá. La zona de Siete Mares. Aquí fue donde encontré los Perseves justo el otro día. Y vean. ¡Wow! Está maravilloso. Recuerden, aquí los esperamos en Tecolutla, Veracruz. Amigos, llévense su basura, por favor. ¿Qué tal está el día hermoso, no? ¿Qué tal está el día hermoso, no? Escapado. semi-perilation. Los hermosos. ¿Qué tal está el día hermoso, no?